Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo el parche mensual en el cual se hacen los nerfeos o reequilibrados del juego Y vamos a empezar hablando de las cartas y el por qué las han nerfeado y cómo va a influir eso en el juego Vamos allá Primero de todo vamos a empezar con esta amiga mía, Efimera Efimera es una criatura que al ser neutral tenía muchísima jugabilidad en muchísimos mazos Entre ellos estaban el que estaba muy 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 fuerte que era el de Swordcraft, que era todo agro de coste bajo Que yo llegué a utilizar en mi participación en el torneo del NGE Que presentaba unas características que eran un poco desequilibrantes Puesto que siendo una criatura que tiene 3 de culo la salva de múltiples ataques en área Pero tenía un coste de 4 Al tener un coste de 4 se puede jugar en una escala de poder perfecta de Swordcraft Ahora al pasar a costar 5 no pierde ninguna habilidad, por lo tanto sigue siendo útil Pero ya no se usa en el turno 4 haciendo que en ese mismo turno con todas las cartas que puede descargar Swordcraft Pudiera aniquilar Y en turno 5 tú te podías jugar tanto la tabla redonda como jugarte 2 Juliet Y eso destruía completamente cualquier estrategia También he visto alguna gente que estaba jugándose a la Floral Fencer para sacarle partido Pero al ser del mismo coste no se podían utilizar al mismo tiempo Y era útil si tú ibas primero, entonces tenías el turno de evolución en el turno 5 Y te sobraba un mana para jugarte el 1-1 que tiene Tormenta Aún así le sacabas muchísimo partido Y teniendo cartas de coste 4 lo podías reinar siempre con esa carta de coste 1 Ahora con el coste 5 lo que hace es que nerfea un turno completo el mazo de ir toda la cara de Swordcraft Y otros mazos también porque recordemos era una carta neutral y sigue siéndolo Pero el mayor utilidad que se le podía sacar era con gente que tiene Tormenta Porque si tienes una carta como esta en mesa Lo normal es que te limpien todas las criaturitas para intentar que los ataques que no sean de objetivo Y que van a ir a una criatura aleatoria se incrementa las probabilidades de matarla a ella Como por ejemplo es contra Shadowcraft Esa era la estrategia básicamente para luchar contra ella y la que sigue siendo actualmente Porque al tener ambos es una de las cosas que es básica en ella Ahora al tener un coste tan elevado lo único que hace es pasar que sea un turno más adelante Y haciendo que sea menos útil o menos eficiente por así decirlo O incluso haciendo de que tenga menos prioridad en el mazo Pudiendo modificarse alguna cosa para que se dedique a turnos más avanzados y sacarle más partido Porque recordemos que el mazo que tenía a Efimera actualmente en Swordcraft La carta de mayor coste era la de la pirata y la vikinga de coste 6 Y ahora al tener un coste 5 de la Efimera ha subido el precio del mazo un montón Veremos en qué tipo de modificaciones tiene o qué tipo de modificación le puedo hacer yo incluso a mi mazo Y si logro averiguar qué cosas mejora o qué cosas no Pues os lo traeré Aún así tiene un gran problema que es ese Y además esto hace correlación con el siguiente nerfeo Que es al concilio de las cartas de los Kinnite Era una carta de hechizo que te ponía 3 cartas neutrales de 1 o 3 de estadísticas Cada una con una habilidad tochísima Esa carta era súper eficiente Porque no sólo que te pusiera un total de 9 de culo y 3 de ataque en 3 criaturas por coste 5 Que eso es brutal Sino que son 3 focos de daño Eso en coste está súper pagado Porque era coste 5 Ahora al pasar a costar 6 el hechizo Lo que hace es que cada una de las cartas te vale un total de 2 coste de mana Las cartas en sí mismas cuestan 3 a la hora de devolvértelas en la mano o lo que sea O a la hora de que les afecten hechizos por ser un coste 3 Ahora tiene un coste más correlativo a lo que son sus habilidades Aún así me parece que es una carta muy bien hecha y muy potente Esto lo único que hace es que junto con efímera baja muchísimo el poder del mazo de Surecraft Por lo que esta carta a lo mejor llega a desaparecer de los mazos Incrementas algún comandante legendario de coste 3 Para ayudar a que la tabla redonda sea más eficiente Y le quitas importancia al concilio Aún con toda esta carta no va a desaparecer de los mazos de Surecraft Porque recordemos que es una carta muy muy eficiente En total lo que hemos podido apreciar es que ha subido un montón el coste del mazo De Surecraft el competitivo Que era de ir toda la cara Porque el concilio también era una carta muy importante Ya que era defensivo, ofensivo y terrorífico Por el tema de tener una criatura con Vayne en turno 5 Y que una de las cartas que invocabas ya pegaba a la cara Ahora efímera al costar 5 y esta costar 6 Siguen teniendo la misma ruta De utilizar primero efímera y después el concilio Pero todo lo que hace es que ahora Tienes que tener cartas para jugar en el turno anterior Porque lo normal era que en el turno 4 bajabas a efímera Y ya no tenías demasiadas cartas en la mano O como mucho tenías un concilio o algo por el estilo Para descargarlo en el siguiente turno Era un mazo en el que descargabas mucho la mano Y si te podían frenar te frenaban y no podías levantar la cabeza Ahora va a pasar lo mismo pero con un turno más Para poder desarrollar los mazos de los rivales Así que va a tener que tener mucho cuidado O incluso modificar algunas cosas para que en turno 4 Tenga funciones para poder sobrevivir Incluso yo diría que van a entrar ahí Las Floral and Fencer ahora con fuerza de verdad Para rellenar ese turno y tener una mesa llena de criaturas Para que en turno 5 al bajar a efímera Tengas un daño constante Todo esto habrá que verlo Y ya cuando logre equilibrar el mazo de nuevo Os lo traeré Y ya para concluir Os traigo también el nerfeo A la carta que todo el mundo estaba esperando a que se nerfeara Que era la PDK Prime Dragon Keeper Que era una criatura que estaba en todos los mazos competitivos En el torneo que jugué yo Todo el mundo baneaba ese mazo Y hacía de que pudieran entrar cualquier mazo Con tal de que tuvieran esto Los otros dos mazos sabían que los iban a jugar Si o si porque el ban iba a ir para este Eso impedía bastante el tema de que el uso de los bans fuera efectivo Y te llevaba a que siempre tuvieras que banear esto Y dejar entrar otras cosas que eran muy rotas Esta carta de por si Era una carta que estaba mal diseñada Pero el tema de nerfearla Era muy complicado Porque es una carta de coste muy bajo Que su función es cuando tiene superflop Porque recordemos que antes del nerfeo Era una criatura de coste 3 Legendaria Por lo tanto Al ser legendaria lo normal es que tengan Una compensación en todo Para que sea más OP que cualquier otra carta Y tenía 1 de ataque y 5 de defensa Además se volvía interjeteable en combate físico Criatura con criatura O sea que no podía ser atacada Si tenías overflop Estamos hablando de Dragon Craft Llega al overflop muy muy fácil Y no te la bajabas Así porque si El problema que tenía Era de que Todas las cartas de Dragon Craft Que tengan coste 3 o inferior Trigueaban la habilidad Y estaba mal diseñada esa parte Por triguear Me refiero a que Ella misma podía activar su propia habilidad Ahora Esa es una de las modificaciones que han hecho Al subirle 1 de coste a la criatura Pasa de costar 3 A costar 4 Por lo que no puedes activarse a si misma Y en el turno En el que tenías overflop Porque ya tenías 7 manás Entonces lo que hacías era Bajo Prime Dragon Keeper Bajo otra Prime Dragon Keeper Y me sobra un mana Para jugarme El dragoncito este 1 o 2 Que te roba una carta Si estás en overflop Y activabas 2 veces la habilidad Pegabas de 4 a las criaturas En mesa Y 2 a la cabeza del rival Y ya era Bastante imparable Porque ya con 2 en juego Ya era muy muy doloroso E incluso Como ya tenías Otra en mesa anteriormente La activabas 2 veces La habilidad En el dragoncito Haciendo un total De 6 y 3 Ahora todo eso cambia Porque al no poder Activarse a si misma Primero No puedes jugar 2 En el mismo turno En el turno 7 Porque ya En la suma De las 2 cartas Es 8 Haciendo de que no puedas Hacer un burst Tan bestia de daño Y el dragoncito Te lo ahorras Ahora mismo Al costar eso Entonces Hace que todos los mazos De Dragon Craft Pasen a un turno más adelante Eso no le preocupa A la hora de jugarla El problema es el burst Que se lo han quitado Pero Recordemos que es una carta Que cuando es eficiente De verdad Es cuando tienes El Overflow Ahora si Si la querías jugar En turnos anteriores También era útil Porque por coste 3 Tenías un 1-5 Ese 5 de vida Era muy problemático Porque Si no la matabas Antes de los turnos En los que Se volvía inmune A poder ser Tarjetada en combate Entonces Se volvía muy problemática Porque con hechizos Tienes que usar Un petabichos directo Como un dance of the ad O cualquier cosa del estilo Ahora pasa a costar 3 Ahora no es a la mandra El ataque de los ninjas Este Que pega bastante Las cartas de petabichos De coste bajo De Shadowcraft O incluso Lo que más le va a dañar Ahora mismo Es Heavencraft Porque al pasar A tener 5 de culo A tener 3 Lo que hace es que Ahora mismo Puede ser vaniseada Eso es muy importante Porque te ahorras Muchísimas cartas De petabichos Que tenían que llenarse La gente De los mazos Para poder competir En el Rankeadas Para poder enfrentarse A los posibles Prime Dragon Keeper Que te ibas a encontrar Si o si Ahora pasa A poder liberar Todo eso del mazo Y poder llevar Ahora mismo Los vaniseos Y centrarte más En el combate Que en la propia defensa Matando a las Prime Dragon Keeper Y guardándote Esas cartas en la mano Porque Es Dragoncraft Tiene bichotrones brutales Y necesitabas De las cartas Para los bichotrones Si tenías que destinar Eso a una criatura Que tiene 1 ataque Con todo lo que hay en juego Pues entonces Era muy problemático Y eso era lo más Tocho que tenía No solo el costo Y que se pudiera Activar a sí misma Sino El tema de tener Un culo de 5 Que la volvía Prácticamente inmune Porque tenías que destinar Exclusivamente Hechizos Y ahora Como reflexión final Voy a valorar Que yo considero Que estos nerfeos Son muy muy buenos Principalmente El de la Prime Dragon Keeper Que era esencial Para que el juego Fuera competitivo Ya que era Muy difícil No estresarse En ir a ranked Porque te vas a encontrar Con la PDK En la gente Que tuviera los viales suficientes Y te iba a destrozar La vida La del concilio Es un coste Que yo Cuando salió la carta Me pareció Que era muy barata Y ahora Me parece que se ha equilibrado Aún así Yo creo que Esa carta Podría ser modificada No solo en costes Sino en otras cosas Para que fuera más útil Por ejemplo La que tiene tormenta Subirle el ataque Y bajarle muchísimo La defensa La que tiene vain Que tenga 1-1 Y cosas por el estilo Que sean las tres criaturas Planas 1-3 La vuelve muy sencilla Y al mismo tiempo Muy poderosa Porque Recordemos lo que dije De la salamandra La salamandra Solo se cargaría una Solo la vuelve muy problemática Pero al mismo tiempo Estamos hablando de una carta Que es más allá Del ecuador de la partida Por lo que Se puede llegar a comprender Y lo de Fimera Me parece un batacazo brutal Para Swordcraft Está muy bien Porque Swordcraft Se merecía este batacazo Pero estamos hablando De una criatura neutral Y el mazo De Forestcraft Que la tenía El mazo que os traje yo Que era Super barato Va a sufrir bastante Porque perder un turno En un mazo De Forestcraft Que está dedicado A esto Es muy problemático Y doloroso Vamos a sufrir bastante Con ese tema Si llevamos al Forestcraft Que os traje yo Si Pero Yo creo que Es un cambio Necesario Para el resto De cartas Que nos estamos encontrando Y Recordemos que Fimera Tiene Ambus Por lo tanto El tema De que tenga 3 de culo O que tenga más O que tenga menos Solo la protege En áreas Y al tener 3 de culo La Salamandra Aún sigue estando Muy lejos De llegar a matarla Además El Ambus La hace intergeteable Para los Vaniseos Por lo tanto No nos preocupa Y sigue siendo útil En el mazo de Forestcraft Eso si Vamos a tener que jugar Con un poquito más de cabeza Y en que dirección Creo que va a ir el meta Pues viendo Todo lo que ha salido Ahora mismo Que la Dragon Keeper Va a ser posible Ser vaniseada A no ser que tenga Una evolución Sobre sí misma Gastando una evolución Del juego Yo creo que Heavencraft Va a subir un poquito Básicamente porque Es un mazo Relativamente lento Para lo que hay Y Te estás quitando de encima Tanto el Forestcraft Hipermente agresivo Como el Swordcraft Hipermente agresivo Y a Dragon Keeper La pones En objetivo de vaniseos Todo eso Son beneficios Para Heavencraft Haciendo de que En lugar de haber El mazo ahora mismo De talismanes Con la criatura legionaria Que te veta Todos los talismanes Yo creo que Va a venir más El mazo este Que tenía Muchas cartas De vaniseo Y que tienes A la X De respaldo Junto con Incluso Elena Sprayer O incluso Bloodcraft De los murciélagos Más pensamiento Abiertos Abiertos Y no me cuesta Nada Haber Con vosotros Porque Esto lo hago yo Por afición No gano Nada de dinero Lo hago porque Me gusta Y me gusta mucho Cuando la gente Llega a apreciar Mi trabajo Nos vemos En el próximo video Hasta luego Hasta otra Hasta otra